Cambiamos de tema, pacientes de un CESFAM en Conchalí no pudieron ser atendidos ni recibir algunos medicamentos. El motivo, el consultorio se encontraba cerrado debido a que delincuentes ingresaron en la noche a robar. Fabián Collao, reconectamos contigo con todos los antecedentes de esta noticia. Fabián. Muy buenas tardes. Entre 300 a 500 personas quedaron sin consulta médica durante esta jornada y sin sus medicamentos. Con lo que les cuesta solicitar una hora para poder visitar a un especialista. Personas que nos decían estaban esperando cerca de dos meses, tres meses, por ejemplo, y justo hoy les correspondía. Pero obviamente se encontraba cerrado el consultorio Lucas Sierra, que está ubicado en la avenida Pedro Fontoa, de la comuna de Conchalí. Que incluso los medicamentos que las personas solicitan en el hospital San José son transferidos hasta dicho recinto asistencial comunal. ¿Para qué? Para poder generar menos complejidades y para que las personas estén cerca de sus casas para poder retirar todos estos medicamentos. Fueron horas de la noche ayer que se generó esta situación al interior del consultorio Lucas Sierra, cuando un grupo de delincuentes forzó el lado posterior del recinto asistencial y accedieron hasta el interior. Robaron en el sector de la farmacia muchos medicamentos que estaban en una caja fuerte, incluso medicamentos que son carísimos, pero que van enfocados a contrarrestar las enfermedades de muchos conchalinos que solicitan para poder mantenerse con sus tratamientos médicos. Y además ingresaron hasta las oficinas donde se llevaron computadores, diversos artículos tecnológicos y luego arrancaron del lugar. Pero acá llama la atención una situación. Tenían todo planificado estos delincuentes. Cortaron las cámaras de seguridad entre 3 y media a 4 de la mañana para que no fueran captados a raíz de las cámaras de televigilancia. De todas maneras los vecinos fueron los que los pasaron muy mal, porque durante esta mañana llegaron hasta el lugar y ahí se percataron, eran informados que no iba a existir atención médica habitualmente y no sabían qué iban a realizar. De hecho, se estaba tratando de realizar un tipo de organización para ya la jornada de mañana, cuándo van a atender de manera habitual y así ver los pasos a seguir, si es que mañana mismo los atienden o si es que les van a dar una nueva fecha. Vamos a revisar parte de las declaraciones de los afectados, de las personas de Conchalí, que llegaron a solicitar sus medicamentos o a atenderse y que lamentablemente durante esta jornada no lo lograron hacer. ¿Hace cuánto que habían pedido hasta ahora? Ah, o sea, eran unos dos meses. ¿Hace bastante? Sí. Entonces, yo encuentro que todo esto que han hecho es una maldad muy grande para la comunidad. Me tocaba ayer, pues me encontré con esto. Si ya no está pareciendo como normal la cuestión, que no debiera ser. Hasta el minuto el avalúo no está claro. Carabineros estuvo desarrollando las primeras diligencias con el fin de poder esclarecer estos hechos y lo primero que dictó es que se tenía que cerrar sí o sí el consultorio porque estaba todo desordenado para poder ver si es que existían huellas o no. Posteriormente, la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte determinó que fuera la Brigada de Robos Occidente quien estuviera realizando diversos peritajes con el fin de poder esclarecer estos hechos pese a que no hay cámaras de seguridad al interior del recinto ya que, como les comentábamos, fueron cortadas por los delincuentes antes de poder actuar. Están viendo las imágenes de televigilancia que existen en los alrededores para poder individualizar a la banda. El avalúo no está claro, pero hay serios daños que fueron dejados y también los medicamentos que fueron sustraídos que generan un gran perjuicio a las personas de la comuna de Conchalí. Entonces, el alcalde también se hizo presente para poder verificar en terreno qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió y cómo tratar de ayudar a sus vecinos. Vamos a revisar esas declaraciones y también por parte de Carabineros. Los individuos habrían ingresado, cortado las cámaras de seguridad y en ese sentido sustrajeron una cantidad indeterminada de especies, entre ellas también medicamentos. Al llegar el personal de Carabineros al lugar, verificó esta situación y en estos momentos nosotros mantenemos el sitio del suceso cerrado. Lamentablemente, al ver obviamente en modo perandi, se nota que hubo una planificación previa. Todos los centros de salud son centros públicos. Puede ser justamente que el ladrón o los ladrones hayan ingresado durante toda la semana a hacer el estudio de cómo ingresar. Investigación que está en curso por parte de la policía de investigaciones. No hay detenidos respecto a este caso, pero el consultorio Lucas Sierra de la avenida Pedro Fontoba, la comuna de Conchalí, durante toda esta jornada va a permanecer cerrado. Ya adelantaron que mañana van a atender de manera habitual y se van a ir reorganizando con el fin de que las personas no esperen más. Gente que había sacado la hora hace dos meses, tres meses, y que están en ascuas, no saben qué va a pasar con esta atención médica que requieren, que les urge. Y también qué pasa con los medicamentos de personas que están en tratamiento habitualmente, que son los fármacos que provienen desde el Hospital San José, pero para poder generar menos complejidades son trasladados hasta este lugar y así los vecinos más próximos a sus casas van a retirar aquello para estos tratamientos como les estábamos comentando. Investigación que está en desarrollo, funcionamiento habitual que va a ser desde mañana, pero las horas de esta jornada y también los fármacos, no se sabe por lo mismo el llamado a las personas que se traten de acercar hasta ese lugar ya a partir de las 8 de este jueves para poder ver cuál solución le van a dar a más de 300 o 500 conchalinos que lamentablemente se vieron perjudicados a raíz de la delincuencia.